¿Qué tal amigos de ADNoticias? Con el gusto de saludarles. Justo el fin de semana platicaba de lo que pasaba en la selección y Diego Coca. Y dice un refrán que el que a hierro mata, a hierro muere. Hace algunos meses, cuando tenía un contrato, cuando había elegido a los jugadores, cuando pidió refuerzos que costaron 20 millones de dólares, cuando les había dicho, no me voy a la selección, me quedo, confíenme en mi palabra, yo me quedo en Tigres. A los tres días, sonó su teléfono, le llamó a ir a la gorra y dijo, me voy. Y dejó colgado a Tigres. Y a Tigres le dijeron, no, no, no nos vas a hacer el favor de quedarte hasta el final, te me vas ahorita. Bueno, pues así como le pasó con Tigres, la bomba, la bomba explotó, dio un manotazo, un golpe de autoridad y echó a Coca. Algo que era previsible, se iba a ir terminando la Copa de Oro. Y también Sebares de Parga. ¿Qué significa? ¿Qué significa este manotazo? Este bombazo, es decir, aquí mando yo. Se acabó la dictadura de Orlegui, el que había metido a su grupito, porque no fue una comisión ni un comité de selecciones, eso fue una patraña, fue una imposición el llegar a Ares de Parga, que no tenía ningún merecimiento para estar ahí. Y hoy dan un golpe de timón. No, no, no fue porque el estadio estaba vacío. Con un aficionado o sin ninguno, estadio lleno, la selección ya facturaba y facturaba completo durante todo este año 2023. No fue por eso, es por lo que viene. Fue un manotazo a tiempo para empezar un proyecto con su gente, con su equipo, sin secuelas, ni ataduras del pasado, sin orejas que estén diciendo, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Hay que quitar con los espías, hay que acabar con todo si queremos empezar. Y vaya, no le tembló la mano, dijo, ¿para qué me lo espero a la Copa de Oro? De una vez, de una vez, y de una vez, la bomba, suelte un bombazo. Hay mucho que arreglar, no van a elegir un nuevo técnico así como así. Se espera que se genere un comité de fútbol con tipos como Javier Aguirre, Lavolpe, muchos otros para que se dictamine cuál es el perfil a seguir del fútbol mexicano. Seguramente aparecerán nombres como Nacho Ambrís, como Almada, como Luis Enrique, que podría irse al Paris Saint Germain, como hombres importantes para un proyecto que empezará en el 2026. ¡Vaya golpe! Cambio de timón, muerte al grupo Regui en las decisiones importantes de Doña Pérez.